Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura En esta oportunidad estamos con el maestro Jairo Buesaquillo un artista nariñense, un artista pastuso que tiene un reconocimiento nacional e internacional por el carisma y la entrega y su vocación en sus obras Maestro, qué gusto que nos haya aceptado esta invitación, bienvenido Gracias a usted, muy amable por la invitación y es un gusto para mí dar a conocer algo sobre mi vida y sobre mi obra A propósito maestro, ¿desde cuándo comienza esta pasión en su vida por el arte? Yo creo que como en la música, en el deporte, el talento es innato Uno nace con esa disponibilidad y con esa facilidad por las diferentes actividades y en el caso mío por la pintura Siempre se habla de que si el artista nace o se hace Yo creo que es evidente que siempre uno nace con unas cualidades que lo hacen diferente de otras personas y es lo que uno debe buscar en la vida buscar esas cualidades y tratar de encaminarlas y buscar su realización profesional o como persona Bien maestro, y Pinto, en la escuela, en el colegio, ¿cómo fue? ¿Quién lo incentivó? ¿Quién le dijo? Usted tiene ese talento especial para el arte ¿Por qué no se dedica con mayor tiempo? Y pues hasta obtener estos resultados, ¿no maestro? Yo desde niño pues siempre, de pronto uno no es tan consciente pero las demás personas sí lo miran que lo que uno hace sobresale de los demás Entonces en la escuela siempre a veces yo dejaba de lado las otras materias por hacer un dibujo Entonces desde ahí sentía ya esa pasión por el dibujo y la pintura Entonces uno se da cuenta que empieza a destacarse sobre los demás O sea, los dibujos de uno y las cosas que uno hace sobresalen Igual en el colegio Entonces creo que hay personas que empiezan a insinuarles eso, ¿no? Tú deberías dedicarte a esta actividad o tú eres bueno para esto Y gracias al apoyo de mis padres Aunque es una decisión difícil, ¿no? O sea, sobre todo cuando uno proviene de una familia humilde encaminarse por el arte Es complicado pues, pero afortunadamente tuve el apoyo de mis padres y más que todo de mi madre y entré a la Facultad de Artes y prácticamente desde ahí comenzó mi carrera artística ¿Qué le dijo su mamá cuando le dijo que iba a estudiar arte? Mi madre afortunadamente tenía como también esa sensibilidad y siempre me apoyó O sea, yo soy el mayor de cuatro hermanos y de pronto era como el consentido y ella me apoyó pues ella fue la que me brindó ese apoyo que necesitaba y pues aquí estoy ¿Y su padre qué le decía? De pronto los papás son como más fríos, más realistas Mi papá siempre como que se opuso, ¿no? Y él quería... De pronto quisiera otra cosa, ¿no? Diferente o de pronto quería algo como más mediático La idea de él era que me fuera a la policía Ingresa a la universidad ¿Qué le aporta la universidad a su talento artístico? A ver, ¿no? La universidad yo creo que es importante para relacionarse con el medio con el medio universitario es vital, ¿no? Conoces a mucha gente que igual te aporta pero la esencia como pintor y lo que uno sabe uno lo lleva ya lo lleva dentro pero entonces uno se involucra como en el medio artístico y es más fácil para exponer conocer a profesores que que te aportan de pronto en la parte teórica o sea, en darle un valor a lo que uno hace más no en el oficio, ¿no? Porque lo primero que le dicen cuando uno ingresa a la Facultad de Artes el hecho de estar en una facultad no es que usted de aquí va a salir como un gran pintor, ¿no? O sea, ya no le van a enseñar a pintar simplemente es como una guía y de concientizarse sobre la actividad que uno ha escogido más que todo es eso, ¿no? Maestro, ¿y en qué momento usted define una identidad? Porque a la larga sus pinturas son reconocidas su talento artístico inmediatamente lo reconocen las personas que aman precisamente estas experiencias y estas expresiones, maestro. Esa es una parte fundamental en la vida de un pintor escoger el tema y llegarle a la gente con ese tema que uno ha escogido Para mí no fue muy complicado porque el tema que yo involucré en mi pintura es parte de mi vida Yo provengo del campo mis padres son campesinos que por cuestiones de la vida o por un futuro mejor para sus hijos decidieron venirse a la ciudad Entonces, tengo esas raíces y ese apego que mis padres desde niño me inculcaron por el campo O sea, mis padres vivieron toda su vida en el campo y sentían siempre esa nostalgia y ese amor y como ese deseo de retornar Pero, pues, como le contaba por nosotros, por sus hijos decidieron venirse acá y entonces siempre hablaban con esa nostalgia y con ese amor por su tierra Bien, y la particularidad del detalle especialmente dentro de sus obras que le imprimen un realismo especial a cada pintura suya Es otra característica que es adada por la forma de ser de cada uno, creo O sea, yo soy una persona muy calmada, muy tranquila y es eso lo que trato de inculcarle a cada obra O sea, cada obra tiene un trabajo de muchos días O sea, no son obras que salen de la noche a la mañana Son largas jornadas de trabajo con una gran paciencia y una gran dedicación que es donde se ve reflejado no solo, pues, lo que le comentaba anteriormente el amor por la naturaleza sino por un oficio O sea, a mí no me preocupa demorarme o emplear mucho tiempo no tengo afán por entregar una obra sino es porque cada detalle o sea, dar lo mejor de mí en cada obra Entonces, eso es lo que trato de imprimirle a cada trabajo Mi personalidad, mi paciencia se ve, creo que, reflejada en cada obra Muy bien, maestro Dentro de lo que fue sus estudios en la universidad ¿Tuvo algún reconocimiento mientras estaba en su formación profesional? Pues, reconocimiento como tal, ¿no? Pero siempre fui un estudiante destacado porque, pues, no todo el mundo llega a la universidad con, de pronto, con esas capacidades, ¿no? Yo siempre, al llegar a la universidad también me di cuenta que que, de pronto, tenía algunas cualidades que me hacían como diferente a los demás y siempre, siempre sobresalí y mis notas siempre eran altas y, de pronto, obtener en los primeros puestos la matrícula de honor O sea, eso siempre, siempre fue parte de mis estudios, sí Vale, maestro ¿Qué elementos, qué técnicas usted utiliza en cada una de sus obras? Mis obras principalmente el manejo es el óleo y sobre el lienzo o sea, es óleo sobre el lienzo aunque incursionado también en el acrílico pero lo que me apasiona es el óleo es la técnica que se caracteriza en todas mis obras Maestro, ¿quién lo impulsa a usted en su talento artístico para darse a conocer que le da ese impulso para salir adelante y especialmente para que sus obras tengan un reconocimiento ya nacional y también internacional en cuanto a su trabajo? Yo creo que gracias a mi trabajo que es hecho con toda la pasión con toda el alma afortunadamente no he necesitado de estar buscando el apoyo como concreto de alguien simplemente yo creo que cuando uno es bueno en una actividad y hace su trabajo a conciencia y lo hace con todo el amor las cosas van llegando entonces simplemente a veces uno encuentra personas en el camino que sirven de apoyo o que le muestra algún camino pero en particular a entidades o personas ni siquiera tal vez de la administración o del gobierno pues simplemente creo que a uno en esa actividad le toca luchar por sus propios medios maestro usted tiene en el museo abierto al mundo también una de las muestras de su talento y hablaremos de esto después de estos mensajes en escenarios y seguir conociendo aspectos interesantes de su vida y también para que sea una muestra y un ejemplo de que cuando hay talento cuando hay habilidad cuando hay paciencia y pasión todo se puede lograr después de su mensaje regresamos ¡Suscríbete al canal! Los personajes de los diferentes ámbitos sociales líderes académicos regionales nacionales e internacionales en escenarios bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo un programa que propicia el diálogo entre fe ciencia y cultura escenarios domingos 5 y 30 de la tarde miércoles 1 y 30 de la tarde y viernes 8 y 30 de la noche una producción de Unimar Televisión para Telepasto Mirada Sur Unimar Televisión 2 y 30 de la tarde seguimos en escenarios en esta oportunidad con un invitado especial se trata del maestro Jairo Boisaquillo un artista nariñense artista pastuso que tiene dentro de sus particularidades unas obras con un realismo especial un realismo mágico podríamos llamarlo así y que en el detalle también en su pasión en su dedicación hace de sus obras un trabajo extraordinario pues maestro estábamos hablando precisamente del trabajo que usted está desarrollando en una obra cuando uno la mira que parece ser una fotografía ¿cuánto tiempo usted tarda en desarrollarla? cuando usted le dice mire usted va a empezar una obra usted mira algún espacio en que se inspira y cuánto tiempo tiene de trabajo bueno mi principal fuente de inspiración es el entorno que nos rodea es nuestro paisaje es las los corregimientos cercanos a nuestra ciudad he hecho muchas obras del sector de la laguna de San Fernando de Boisaquillo de Jombovito porque uno tiene la facilidad de salir y de observar o sea siempre hay un punto de partida pero uno trata de darle a cada obra su toque personal y el tiempo ese es como mi principal enemigo porque porque empleo a veces creo que mucho tiempo en una obra y a veces me dicen los compañeros otros compañeros pintores me dicen que soy un desocupado porque se dicen no el tiempo que es demasiado pues el detalle que manejo la minuciosidad de cada obra es bien especial y eso es lo que que caracteriza mi obra pues en una obra grande a veces empleo un mes mes y medio pero no es mi preocupación mi preocupación es el es la calidad de cada obra Maestro el trabajo suyo lo ha llevado a latitudes fuera de lo que es América cuéntenos cuáles han sido esas invitaciones por qué se han dado y qué resultados también le han brindado en su profesión bueno es una una de las experiencias más especiales fue haber viajado a Francia y haber estado durante unos tres meses dedicado a mi oficio en la ciudad de París entonces conocí a a una persona que que vivía en Francia y viene con frecuencia Oisaias Pastousa es una gestora cultural se llama Ana Bravo y ella siempre se ha interesado por promover los valores artísticos y culturales de nuestra región vivía en Francia durante muchos años entonces se interesó en mi trabajo vino acá a mi casa y pues también admiraba mi obra y gracias a ella ella dio a conocer mi trabajo a un grupo empresarial muy importante de Francia y gracias a gestiones de ella recibí una invitación y permanecí como le comentaba durante tres meses en en la ciudad de París donde realicé aproximadamente unas ocho obras de paisajes franceses mi experiencia fue como especial porque no estuve en la parte como turística o en la ciudad de París sino estuve en las afueras estuve en un bosque o sea estuve como rodeado de naturaleza estuve prácticamente solo durante esos tres meses donde realicé las obras eran paisajes pero eran paisajes como muy diferentes a la obra que tradiciono que yo venía haciendo pero igual era naturaleza eran bosques y fue una experiencia especial no mirar un paisaje diferente al nuestro y igual involucrarme con otra cultura con otra gente fue una experiencia gratificante también bien maestro de su trabajo a nivel departamental nacional internacional qué reconocimientos le han brindado tal vez el mejor reconocimiento es recibir como las invitaciones exposiciones siempre que hay exposiciones de artistas nariñenses en nuestra ciudad o fuera de ella siempre me tienen en cuenta y siempre reciben invitaciones o eventos culturales siempre siempre menciono mi trabajo afortunadamente la gente o sea he logrado llegarle a la gente con mi trabajo y siempre me tienen en cuenta ¿qué hace falta maestro a nivel regional a nivel nacional para impulsar con mayor fuerza lo que es estas expresiones este talento artístico? la verdad a veces uno se siente como muy solo a veces la cultura no solo en nuestra región sino a nivel general es como o sea el apoyo es muy muy escaso uno tiene que luchar con las uñas y ser muy bueno para demostrar que el trabajo de uno puede ser mostrado no solo en nuestra región sino fuera de ella y cuando ya uno creo que luchando por sus propios medios logra logra figurar de pronto ya lo tiene en cuenta pero cuando uno está empezando es muy difícil si uno si uno no es bueno es bien complicado sobresalir en este medio pues es triste decirlo pero el apoyo que uno recibe de cualquier administración es es muy limitado a veces lo único o los espacios los espacios para mostrar el trabajo son muy escasos y son espacios como muy cerrados a veces uno sueña que en nuestra ciudad existiera un un lugar amplio un local de exposiciones donde uno pudiera mostrar su trabajo sin mayores dificultades siempre uno escucha sobre todo en las campañas políticas de 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 proyectos pero pero la verdad nunca nunca han llegado a ser a ser realidad ¿a usted qué le gustaría por ejemplo que se diera en la región sobre todo en apoyo al arte tanto a las personas que ya tienen una identidad que tienen un reconocimiento como también a los artistas que quieren surgir un lugar donde donde uno pueda mostrar con facilidad su trabajo y donde la gente y los turistas puedan llegar a apreciarlo uno siempre habla cuando la gente cuando un turista llega a nuestra ciudad y le preguntan ¿qué lugar? y aquí todo el mundo es Bomboná pero Bomboná es un centro más que todo es comercial y de artesanías pero fuera ideal que existiera un lugar así de un espacio de artistas un espacio lleno de obras de arte de nuestra región de pintores de acá donde exista una siempre una exhibición permanente y sea bien sea asequible a todo mundo Maestro y dentro de toda esta dinámica de trabajo en la experiencia que usted ha logrado ¿qué le llama la atención de otros artistas regionales? que a usted le guste su arte que lo sienta como también amigos y hermanos por ser también de la tierra la identidad o la obra de cada uno cada obra tiene un sello personal es como es como la manera de escribir nadie escribe igual a otra persona entonces mi obra tiene un sello personal la obra de otros artistas tiene otra temática otra técnica entonces compartimos compartimos experiencias más que todo a veces la posibilidad de exponer en otros países he tenido la fortuna de compartir con amigos hemos viajado hemos recibido invitaciones y es especial yo creo que siempre que se trabaja en grupo las cosas creo que salen mejores y uno siempre se relaciona con los compañeros del medio y habla sobre muchos temas tengo la fortuna de ser amigo muy cercano de otros de los buenos pintores de nuestra región Boris Arteaga estuvo muchos años en Europa y es tal vez con los artistas de nuestra región con el que más comparto y con él hemos tenido la fortuna de viajar al Ecuador al Perú a Bolivia vale maestro una de de las situaciones particulares según nos comenta en este diálogo que hemos sostenido es que usted vive de su arte no ha tenido ninguna otra ocupación sino la pintura maestro esa es creo que una de las cosas que más le agradezco a la vida que me ha dado la posibilidad de convertir esa actividad en mi trabajo o sea no como le digo no es pues una actividad que me genere pues una gran estabilidad económica pero gracias a Dios he podido sobrevivir y vivir de esta actividad que Dios me dio la fortuna de hacer muy bien y para mostrar y proyectar ese talento suyo que hace falta sobre todo en esferas internacionales maestro que personas o entidad del gobierno se interesen en promover los valores de nuestra región porque uno recibe de pronto invitaciones para exponer pero son invitaciones que uno tiene que solventarse todos sus gastos entonces a veces toca andar detrás de valerse de conocidos para que para buscar alguna gestión algún apoyo pero es siempre complicado a veces se logra y hemos logrado viajar hacia otras regiones pero el apoyo económico no siempre es el mejor vale maestro pues una invitación a todos los televidentes para que uno ¿dónde pueden encontrar sus obras? ¿cómo pueden dialogar con usted? ¿cómo pueden ellos encontrar esa cercanía y especialmente pues admirar sus obras y adquirirlas? bueno afortunadamente también creo que esta época o o el medio en el que en el que fácilmente puedo dar a conocer mi obra son las redes sociales ¿no? o sea creo que me considero también afortunado por por vivir en un momento en donde se puede llegar al mundo entero a través del internet ¿no? entonces eso me me ha sido para mí de gran ayuda y cada obra que publico trato de mostrarla a través de las redes sociales y es un medio que me ha ayudado mucho y me ha dado la facilidad para llegar a mucha gente entonces entonces pueden buscarme en facebook tengo como Jairo Buesaquillo igual no tengo un espacio material o donde donde muestro mis obras yo tengo mi taller en mi casa aquí tengo alguna muestra alguna muestra de mi trabajo pero más que todo creo que serían las redes sociales donde pueden encontrar mi obra vale maestro se nos ha terminado el tiempo por hoy pero la verdad mil gracias por su atención por compartirnos la pasión que usted expresa en cada una de sus obras su talento pues nos hace sentir orgullosos a nosotros los nariñenses porque como usted lo ha dicho es un trabajo esmerado detalle a detalle hasta tener una obra terminada con la firma de Jairo Buesaquillo así que muy amable por su atención y esperamos que esta experiencia sirva para seguir promoviendo su talento gracias a usted es un gusto para mí y es un reconocimiento a mi trabajo el hecho de estar dialogando con usted y dar a conocer ¿no? algo más sobre sobre mi vida y sobre mi obra muchísimas gracias es un gusto para mí y a ustedes amigos televidentes los esperamos en la próxima emisión de escenarios para seguir compartiendo en la triada de fe ciencia y cultura hasta la próxima